El maestro Catalani en donde él dice que se puede hacer maestro por participar del único maestro con esta claridad que yo recuerdo queridos decanos padres señores profesores de filosofía y de geología y de todas las cárceles que están acá queridos alumnos tiene sentido haber nombrado las autoridades que no es protocolar hoy es un día muy importante para nosotros la universidad tiene un corazón que de la formación que quiere dar que son las materias de teología y filosofía esa es la que le dan un carácter propio en teología el arzobismo ha pedido que la formación siga las cuatro partes del catecismo romano en lo que se debe creer que es la explicación del credo en lo que se debe esperar que es el Padre Nuestro lo que se debe hacer que son los bien mandamientos que se resumen en el amor y la participación en la vida divina que son los sacramentos en ese sentido las líneas del departamento de teología de este año han presentado como doce es uno de la piedad que está representado por la Virgen que empieza su camino por todas las facultades ella es la sede de la sabiduría porque la sabiduría es Cristo y Cristo estuvo y está en ella le decimos llena de gracia eso nos muestra un camino la Virgen se vació a sí misma y aquí la esclava y Dios no puede resistir Dios es omnipotente pero si hay algo que no puede resistir se dice exagerando un poco es la humildad al vaciarse de sí misma la Virgen Dios entró enamorado en ella y ese es el camino de nuestra perfección intelectual remover los obstáculos del orgullo ¿no es cierto? y dejarlo hacer a Dios primero tiene que haber en las carreras una materia introductoria que es muy importante porque es la vocación introducción al derecho introducción a la economía una segunda que es filosofía fundamental el fundamento metafísico que es esto que se refería aquí el doctor Catturelli todo deber ser depende del ser bueno ¿cómo es el ser de nuestra materia? para ver cómo es el deber ser el tercer punto es la étnica que tienen que tener todas las profesiones y el cuarto una metodología de investigación que ya tiene muchísimas carreras es una instrumental pero es la forma de adquirir la independencia en la investigación en el estudio de cada profesional en el día de hoy se ha presentado la ética la ética de Catturelli que es la ética de la iglesia y es la ética también de la universidad católica esta ética fundamental que cubre todos los problemas y que está actualizada es la ética más actualizada del mundo en ese momento aunque la hagamos hecho nosotros que ve desde los temas de bioética hasta el estado totalitario mundial se acaba de mencionar ha sido presentado hoy es un gran bien y una gran riqueza para nuestra y cada profesor hará la ética particular de su materia pero esta es nuestra ética referido al autor me une con el doctor Catturelli es una antiguísima amistad muchos lo conocen no es posible no conocerlo pero para los alumnos nuevos lo voy a presentar al final o representar porque ya ha sido muy bien presentado por el señor recano organizador especial el doctor Catturelli es uno de los digo uno de los principales y lo digo que es el principal para no ir en su modestia ¿no es cierto? para no ofenderlo pero es el principal filósofo católico viviente en este momento y sin duda de lengua hispana es de la hispanidad tiene más de 60 obras escritas y cerca de 600 trabajos menores algunas extraordinarias todas muy buenas hacia el fin de este año vamos a convocar un congreso de teología y de filosofía de la historia y uno de los libros básicos va a ser su querido libro sobre el hombre y la historia y otro es el fin de los tiempos en siete autores modernos con el padre creo que tenemos que hacer esta reflexión de a dónde va el mundo ¿no? pero hay otro libro extraordinario que es la historia de la filosofía en la Argentina eso no puede ser replicado por el pensamiento distinto de nuestro sino por 20 especialistas se tendrían que reunir para hacer otra versión él analizó los 1200 filósofos que hubo en la Argentina desde la creación de la Universidad de Córdoba en 1613 hasta el año 2000 solamente una escuela completa puede hacer otra historia como la que hizo él con el apoyo insustituible de la señora que está aquí presente otra gran obra es la del matrimonio cristiano Una sola carne esta de la historia que acabo de referir y después de ese tremendo despliegue de ponerse él en el alma de 1200 filósofos para presentarlo genuinamente por supuesto salvando su opinión el día que yo presenté ese libro estaba asistí al acto Víctor Mazur que es un filósofo importante de la Argentina pero no era católicamente católico y dijo que la mejor presentación de sus ideas las había visto en Caturelli como genuino es decirlo eso claro produjo un estérmico en su alma porque hay que hacerse a 1200 escritores y entonces la autodefensa fue escribir después la historia interior ¿no? como San Agustín que escribió la ciudad de Dios pero después se refugiaron las confesiones entonces que era una marcha hacia su propia intimidad pues bien yo soy abogado y profesor en letras y un día él estando en mi casa tenemos muchas embajas comunes entre ellas Gladius donde él inscribió en el primer número y en este que espero que no sea el último también escribe el que está por salir es una publicación que ya tiene 27 años y estando en casa había salido a la encíclica Siles Ratio entonces yo hablando un poco temerariamente o medidamente delante de un maestro ¿no? y había dicho que estaba muy impresionado por todas las alusiones que había a la tradición primordial y se las expuse ahí y él con paciencia me escucha pero lo peligroso es que me mandó a hacer una ponencia y a presentarla en el Congreso en el Congreso de la Filosofía y esta fue mi primera presentación en el Congreso de la Filosofía bastante horas nunca me hubiera animado sin la el impulso de Alberto Cattulero bueno él también dirigió mi tesis sobre la teología política de Guedán de Roussel como un amigo como tanto que él descubrió en Argentina y que hizo sus primeras letras en el Filosofar cristiano una publicación que él dirigió ¿qué más podemos decir que Arturelli? es miembro de ocho academias dos pontificios la de Santa Tomás de Aquino y Pro Vida y es investigador de nuestra universidad y autor de un libro que es de la universidad así que tiene un vínculo especial con la Ucán además de que con cada uno de nosotros de los que lo creemos y estimamos y con ese nombramiento por supuesto que no lo hemos honrado a él que ya estaba muy bien honrado por el Papa sino que nos hemos honrado a nosotros esta es la idea de hacernos nosotros mismos honorables respetando a un maestro que en mí por ello yo les pido que recibamos este regalo que nos hizo de tener la ética más actualizada del mundo y que sea de la Ucán y que fortalezca este eje filosófico porque el Departamento Superior de la Sociedad tiene un plan claro que es el que puse con un fuerte aplauso ¡Muchas gracias!